El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Por orden del presidente de la República, Iván Duque, ingenieros militares realizarán inspección en la vía Puerto Rondón-Crabónorte. Se espera que lo hagan en los próximos días. El municipio de Cravo Norte le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, en el Consejo de Seguridad de Arauca, incrementar el pie de fuerza sobre el río Casanare y el río Cravo Norte. Estamos solicitando la presencia de nuestras fuerzas militares sobre el sector del río Casanare y el río Cravo Norte que conduce hacia el río Meta. Pero más que el tema de seguridad, me llené de amor por mi municipio en el sentido de aprovechar este Consejo de Seguridad y solicitarle la vía que del municipio de Cravo Norte conduce hacia el municipio de Puerto Rondón. Según el alcalde de Cravo Norte, el presidente de la República ordenó a los ingenieros militares para que realicen los estudios de la vía Rondón-Crabónorte. Yo considero que esta es una necesidad enorme de Cravo Norte, además de que es la vía que nos lleva hacia el desarrollo, hacia el centro del país. Esta es una vía que es histórica para nuestro municipio. Hoy quiero con mucha complacencia decirle a los craveños de que primera vez que un presidente de la República con gran receptividad ordena a las fuerzas militares, en este caso los ingenieros militares, para hacer una inspección sobre esta vía, para puntualizar. Le he solicitado en su gobierno 40 kilómetros de la vía Cravo-Puerto Rondón. Dios permita que esto sea posible y que logremos nosotros este sueño. Según el burgomaestre Cravo Norte, el tiempo que le dieron a los alcaldes fue muy corto para exponerle todas sus necesidades. Bueno, la verdad fue muy corto el tiempo, pero fue suficiente para lo más primordial de los craveños, como le he manifestado a nuestro presidente, de que el municipio de Cravo es el único municipio que no tiene vía en el departamento de Arauca. El presidente de la República, Iván Duque, autorizó a los ingenieros militares para que inspeccionen la vía a Puerto Rondón-Crabónorte. Dio la orden a las fuerzas militares, a través de los ingenieros militares, para hacer una inspección sobre la vía y miro con muy buenos ojos esta solicitud. Ahora los craveños esperan la fecha y día que los ingenieros militares realicen la inspección de esta importante vía para que el gobierno nacional le asigne los recursos.